Hola que tal amigos, nosotros somos amigos de Realidad del Norte, los caballeros de la música norteña y queremos desearle a toda esta gente bonita este año una feliz navidad y un próspero año nuevo somos mejores deseos nuestros amigos de Realidad del Norte y queremos agradecer a todos los medios de comunicación que siempre nos han apoyado y al público que siempre donde quiera que se ha presentado Realidad del Norte hemos tenido muy buenas intereses de ustedes, gracias una vez más de parte de todos mis compañeros que Dios nos los bendiga y queremos seguir contando con todo este apoyo de ustedes Claro que si, igualmente como dice el grupo Antonio, muchas gracias por habernos acompañado y apoyado este año que ya está a punto de terminar, vamos a pedirle a favor que nos sigan apoyándole este año y el nuevo año que viene que sean prósperos para todos y que todos nos vayan muy bien a todos Gracias y nosotros fuimos amigos de Realidad del Norte, los caballeros de la música norteña